No hay nada más que yo conozca Y cuando va todo mal Tú sabes que puede ser normal Me hace sentir despierto Me hace respirar Fotografías de nuestro amor Recordaremos lo que pasó Donde nos miremos siempre Sin poder perderte Congelando el tiempo aquí Podrás llevarme en tu bolsillo Y cuando quieras Abrázame con tu mirada Y a tu lado me verás Sé que todo irá bien Sé que el amor Tu alma sanará No hay nada más que yo conozca Hoy Te prometo que intentaré Que todo sea más fácil de lo que fue No hay nada más que al irte puedas conservar Fotografías de nuestro amor Recordaremos lo que pasó Recordaremos lo que pasó Donde nos miremos siempre Sin poder perderte Congelando el tiempo aquí Podrás llevarme en tu bolsillo Y cuando quieras Y cuando quieras Abrázame con tu mirada Y a tu lado me verás Y si me lleves Y si me lleves No pasa nada Somos fuertes Guárdame dentro de algún libro No te volveré a perder Sé que todo irá bien 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 Puedes meterme Dentro de aquel collar que guardas Junto al latido de tu alma Junto al latido de tu alma Ahí es donde quiero estar Y si me lleves No pasa nada Somos fuertes Guárdame dentro de algún libro No te volveré a perder Y si no estoy Recordaré tu primer beso Bajo las luces de la luna Escucharé tu dulce voz Sé que todo irá bien